Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los acompañamos una vez más aquí en Creciendo Juntos. Es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Esta temporada estamos los días lunes junto a ustedes para hablar de temas de infancia, de crianza. No estoy solo, me acompaña Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, como habitualmente los días lunes. ¿Cómo estás, Maca? Bienvenida una vez más aquí al programa. Buenas noches, Sebastián. Muchas gracias. Este 15 de mayo se celebra el Día Mundial de la Familia. Es por eso que este programa vamos a estar conversando sobre las distintas formas y estilos de hacer familia y cómo éstas han ido modificándose. Claro, vamos a hacer la previa de esta conmemoración a un par de días de ello. Estamos junto al estudio con Javiera Navarro, ella es psicóloga y académica de la Universidad Alberto Hurtado para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bien. ¿Entremos en materia de tiro? Perfecto. Siempre se nos hace poco el tiempo, así que entramos en tiro en materia. Para que vayamos desde lo más básico, desde lo más general a lo más particular. ¿Qué se entiende por familia? Bueno, no sé si es lo más básico, probablemente lo más complejo. Es una definición muy controversial, donde claramente no hay consenso, que es familia, tal vez hace un tiempo atrás había cierta claridad, ¿no?, que tenía que ver con una alianza y relaciones de filiación. Pero hoy día esa alianza que era entendida como el matrimonio es algo que cada vez es más opcional cuando uno piensa en familia. Y la filiación también es algo que hay muchas familias hoy día que se crean gracias a las técnicas de reproducción asistida sin necesariamente la necesidad de que haya consanguinidad entre un padre y un hijo. Entonces hoy día tenemos una multiplicidad de formas de hacer familia que han hecho que tengamos que redefinir lo que entendemos. Y eso que parecía hasta hace quizás un tiempo como muy simple, no es tan simple. Exactamente. Entonces ahí hay una definición que se ha complejizado y probablemente desde una perspectiva psicológica lo que seguimos pensando que es fundamental es un espacio donde hayan vínculos de cuidado, de protección, probablemente ayudar a otro a crecer. Es una parte básica de ser familia, pero hay temas estructurales que hoy día no son necesarios. No es necesario estar casado para ser familia, no es necesario que genéticamente tus hijos estén vinculados contigo para ser familia. Y en este sentido, ¿cómo piensas tú que se ha ido transformando lo que conocemos como la familia tradicional? Yo creo que, a ver, si pensamos que la familia tradicional es mamá, papá, hijos, claramente hoy día nos topamos con una diversidad donde ya no es necesario que hayan dos para criar. Puede ser que críe uno en solitario. Ya no es necesario que esos dos sean un hombre y una mujer. Pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres. Y lo que, entonces uno dice, bueno, ¿y qué entonces? Bueno, si ya no es necesaria que hayan dos, si ya no es necesario, ¿qué es lo importante? Para mí desde una perspectiva psicológica lo importante son los vínculos. Es una relación de cuidado donde yo quiero ayudar a otro a crecer. Donde yo voy a proteger, donde voy a tener mis afectos más básicos. Ese núcleo donde están mis afectos más básicos probablemente es lo que vamos a entender por familia. Y de ahí la diversidad de formas van a ser todas partes de un abanico que vamos a tener que saber cómo lidiar, ¿no? Donde van a haber dos mamás, dos papás, una mamá sola. Incluso podríamos pensar en, y esto yo creo que hay cosas que sí han pasado desde los tiempos inmemorables, ¿no? De abuelos criando nietos. Hay una multiplicidad de formas que lo importante es que hoy día podamos empezar a llamarlas todas familias. Y por lo tanto la familia entonces tiene como diversas estructuras, ¿no? Acorda la evidencia científica, ¿existen familias o estructuras familiares mejores unas que otras? Ya, yo creo que ahí la evidencia científica hoy día es clara. La estructura familiar no determina el bienestar de los niños. Pensando, estamos pensando desde la perspectiva de los niños, ¿no? El desarrollo emocional de los niños no va a depender de la estructura, va a depender de los procesos familiares. Y ahí en los 80 los estudios eran bastante claros en dar cuenta que habían estructuras familiares donde los niños como sufrían más o tenían mayores desafíos. Y esos dos tipos de familias eran las familias de padres separados y las familias donde habían hijos adoptados. Pero haciendo como un rastreo más detallado de la evidencia, lo que más bien los investigadores se fueron dando cuenta es que eran como ciertos procesos de esas familias. Cuando hay separación, el conflicto parental, la merma económica muchas veces que va aparejada y la disminución de las redes de apoyo son tres factores que son muy importantes para el peor desarrollo de los niños. Si uno controla por esas tres variables, si uno tiene separaciones donde no predomina el conflicto parental, donde las redes se mantienen y donde la situación económica no se merma de manera muy marcada, la verdad es que esos niños funcionan muy bien. Entonces no es porque yo tengo papás separados, es porque me pasaron estas tres cosas que son muy difíciles. Igual lo mismo con la adopción, lo difícil de la adopción suele ser la institucionalización prolongada en los niños y la idea que teníamos antes que era mejor no contar nada de la historia. Claro, eso que era bien, así que a los 18 años llegó el momento de contarte una historia y que eventualmente se generan unos quiebres terribles. Y eso sabemos que no es bueno. Cuando hemos controlado por esas variables, la verdad es que los resultados, toda la evidencia hoy día de, acá hay varios estudios longitudinales bien interesantes en Inglaterra, en Estados Unidos, sobre todo los de Inglaterra, yo creo que son un muy buen ejemplo, los de Susan Golombok y su equipo, que dan cuenta que niños creciendo en familias homoparentales, en madres solteras por elección vía donante anónimo, en familias por surrogancia, son todos niños que tienen desarrollos emocionales exactamente iguales que los niños creciendo en familias tradicionales. Y aún más, a veces esos niños incluso están mejor. Y lo que probablemente explica eso es que la motivación de esos padres es extremadamente alta. O sea, son padres que han tenido que saltar muchas barreras sociales, ¿no? Bueno, de la mano de la adopción va por el lado muchas veces de, eran familias o eran parejas que no tienen ningún problema o que en evidencia estaban dentro del canon tradicional de familias las que tuvieron el problema, por lo cual el niño terminó institucionalizado. Eso es un hecho. Y ahí es donde entran estas otras familias, que son las posibilidades de poder quedarse con ellos. Ahora, llegamos a la conclusión de que es complejo buscar una convención sobre la idea de familia. Por lo tanto, no es tan necesario buscar la convención, porque ya hoy por hoy poder conciliar esos puntos va a ser bien complejo. Claro, yo creo que la institución, o sea, yo creo que la familia es una institución social. Y las sociedades son dinámicas y cambiantes. Por ende, sus instituciones también son cambiantes. Y quizá no vamos a poder pensar que vamos a tener una definición de familia que vaya a ser sistemática como por largos periodos de tiempo. Ahora sí, yo creo que lo que sí es evidente que es necesario en términos de desarrollo emocional es un lugar calentito en el cual poder pasar los primeros años de la vida de un ser humano. Entonces, en ese sentido creo que, y tal vez a eso le podemos llamar familia. Puede ser. Pero los niños, para crecer y para desarrollarse, necesitan vínculos de apego fuertes, sólidos, estables. Y quién se los va a proporcionar puede variar. Pero yo creo que eso sí, eso no puede faltar. Un niño no puede crecer en aislamiento. No puede crecer en una institución sin vínculos de afecto. Claro, la institucionalización no puede ser eterna, como se da en muchos casos de niños que terminan ahí, que terminan egresando, por decirlo de alguna forma, a los 18, 19, 20 años. Y eso no podemos llamar familia. Eso no es familia. Javiera, ha habido un alto aumento de hogares monoparentales. Y pensaba en la dificultad que tienen también estos hogares, donde la carga de las responsabilidades está puesta en una persona. ¿Qué relación hay entre esta carga, esta responsabilidad, el estrés, que eso también puede estar aparejado, y el desarrollo infantil? A ver, yo creo que las hogares monoparentales existen desde tiempos inmemoriables. Muchas mujeres terminan, por circunstancias, criando solas. Y yo creo que lo hacen con un esfuerzo increíble, y es de toda mi admiración y respeto. Y yo creo que, por supuesto, que la sociedad o el Estado está en deuda con esas mujeres para darles mayores apoyos, en términos de, probablemente a veces, de cuestiones muy concretas económicas, de apoyos también como en la crianza, y una serie de reconocimientos que hoy día esas mujeres no tienen. Hay un grupo particular, que yo creo que es el que tú haces mención ahí, como el aumento, como este grupo de mujeres que hoy día deciden, llegando al límite de su edad fértil, de convertirse en mamás, a pesar de no estar en pareja, ¿no? Y que lo hacen gracias a las técnicas de reproducción asistida. Ese grupo de mujeres, evidentemente, hasta ahora, suelen estar en condiciones bastante mejores que las de cualquier mujer criando sola, ¿no? Porque son mujeres que, de lo que sabemos de este grupo, son mujeres en torno a los 40, que ya tienen carreras consolidadas, que logran optar a los tratamientos de reproducción asistida, que en este país todavía es algo muy de élite. Claro, muy exclusivo. Claro, porque son tratamientos muy caros. Entonces, estas mujeres están generalmente altamente motivadas. Y ese grupo de mujeres les va muy bien. La investigación que nosotros hicimos en la Universidad de Albert Hurtado sobre mujeres solteras por elección y el vínculo con sus hijos, los desarrollos socioemocionales de esos niños no tienen nada que envidiarle a los desarrollos socioemocionales de niños creciendo en familias tradicionales. Entonces, esa no es una fuente de preocupación. ¿Y por qué crees que se exacerba el prejuicio? Porque eso es, con que la familia tiene que ser mamá, papá, hijo, perro, casi como el canon oficial. La postal. La postal. Y no se reconoce esto de que pueda ser una mamá sola, de que pueda ser un papá solo por distintos motivos también, o de que puedan ser dos mamás o dos papás. Yo creo que es muy interesante tu pregunta. ¿Por qué nos cuesta aceptar estos modelos diferentes? Yo creo que en un comienzo nos costaba aceptarlos porque eran diferentes, básicamente. Cuando en los años 70 empezaron a haber mujeres haciéndose cargo en conjunto, en una pareja de lesbianas, haciéndose cargo de hijos, generó mucha controversia. En el mismo caso de la jueza Tala, en los 90 en Chile. Claro, que tuvo mucha prensa. Claro, era como que qué es lo que les va a pasar a estos niños en términos de sus identidades sexuales, qué les va a pasar después, cómo van a ser estigmatizados. Y la verdad es que la evidencia fue demostrando, y en eso qué bueno que tenemos investigación que puede ayudarnos a seguir estos procesos que de estos niños estaban perfectamente bien. Entonces, hoy día ya no hay como elementos concretos, porque uno puede decir, bueno, puede ser que uno se pregunte, sin saber que estos niños quizás van a tener problemas en su identidad sexual o que estos niños no van a tener una imagen masculina importante y que eso va a generar un problema en sus desarrollos. La verdad es que hoy día se ha visto que no, que ninguna de esas cosas son problemas. Entonces, la verdad es que ya no hay muchas razones, salvo yo creo que las cosas distintas, nuevas, nos dan miedo. Un poco en esa línea, en el caso de las familias homoparentales, está la duda de cómo se le explica a un niño esta constitución familiar. Quizás justamente porque de lo que se suele hablar es de la familia tradicional. Ahora, no sé si esa es una pregunta que realmente se hagan los niños o es una pregunta que se hacen los adultos, pensando en que los niños quizás se hacen esta pregunta. Sí. Yo creo que, ¿por qué mi familia no es como las de los otros niños del curso? Probablemente es una pregunta que se hacen los niños, sobre todo si están viviendo en contextos donde ellos son los únicos que tienen dos mamás. Ah, los únicos que solo tienen mamá y no tienen papá. Obviamente van a ver que los otros niños tienen papá y van a preguntar, ¿por qué yo no tengo papá? Y yo creo que es muy importante esa pregunta porque nos lleva a nosotros como adultos a tener que pensar, bueno, ¿y cómo entonces relatamos estos orígenes a nuestros niños? ¿Cómo le contamos esta historia a estos niños? Porque además, si uno lo piensa, son historias muy lindas. Son historias de amor. Son historias de amor. Son una mujer que estaba llegando al límite de su edad fértil y lo único que quería era compartir o criar y cuidar a otro y quiso ser mamá. O dos mujeres que dentro de su amor, o dos hombres que dentro de su amor quieren hacer familia y criar. Entonces son historias de amor que merecen ser contadas con lo lindas que son. Y yo creo que la pregunta por el relato de orígenes es más muy importante porque sabemos hoy día que la manera en que estas mamás, porque además digo mamás porque generalmente son las mujeres las que hacen estos relatos de orígenes, tiene un impacto muy importante en estos niños en términos de la construcción de su identidad. Ahora, vamos a ir a la música, tenemos la Piense Salva, programa que la vamos a estar escuchando en segundos. Pero ahí resulta bien llamativo esto que se plantea porque da la sensación de que cuando el relato está bien armado al niño no le surge la duda. O sea, se resuelve de manera muy temprana. No es que llegue al colegio y diga, si se resuelve de buena forma, el niño ni siquiera va a preguntar. Va a tener claro que hay diversidad de familia y que hay algunos niños que les tocó una mamá o un papá o dos mamás o dos papás o una mamá y un papá. No va a explotar viendo el ejemplo desde el otro lado. ¿Por qué mi compañerito o mi amigo o por qué todos mis compañeritos tienen papá y mamá y yo no? Yo creo que igual depende, claro, que esta sea una historia que se habla y de cómo se habla también esa historia en la casa. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo de una niñita que estaba en un ambiente muy protector en su colegio, en un ambiente bastante calio, y no le preguntaban ¿por qué no tienes papá? Pero le preguntaban ¿te da pena no tener papá? Y ella igual tenía que hacerse la pregunta ¿me da pena o no me da pena? Para hacer esa reflexión, tú necesitas haber tenido situaciones de conversación en tu casa donde alguien te contó esta historia y te dijo ¿cómo te sientes? ¿y qué te pasa a ti? ¿cómo crees tú que se puede sentir otro niño con esta historia? O sea, que esto ha sido un tema que ha sido conversado con los niños de distintas formas, en distintas etapas, donde los niños se han podido preguntar a sí mismos sobre su propia historia. Estamos hablando de familia, estamos hablando de diversidad en la familia, estamos junto a Javiera Navarro, que ella es psicóloga y académica de la Universidad Alberto Hurtado, pero prometimos música y prometimos a la princesa Alba, que estuvo el otro día acá con nosotros, un encanto, y además con mucha proyección. Así que escuchamos uno de sus últimos éxitos, se llama Convéncete, aquí en Creciendo Juntos por Cooperativa. Seguimos acá en Creciendo Juntos, recuerda que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, que es perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos junto a Macarena Silva, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo, aquí en el estudio, también con Javiera Navarro, que es psicóloga y académica de la Universidad Alberto Hurtado, hablando de familia, hablando de los vínculos de las familias diversas y de cómo entendemos a la familia hoy por hoy. Desde Chile Crece Contigo, ¿cómo se aborda este tema de la familia Maca? También contemos un poco de la pega que ustedes están haciendo al respecto. Bueno, Chile Crece Contigo es una política pública que está dirigida al desarrollo, al acompañamiento del desarrollo de niños y niñas, desde que están en la guatita de sus mamás hasta los 9 años, y todas las prestaciones que nosotros tenemos están dirigidas a los niños, las niñas y a las familias, independiente de qué tipo y estructura familiar haya. Entonces, todas nuestras prestaciones están enfocadas hacia ellas, particularmente en este tema, cuando las familias tienen dudas, cuando ha habido algún conflicto o requieren de algún apoyo, y bueno, pueden llamar a FONINFANCIA al 800-200-818, donde hay un equipo de psicólogos que los puede atender, pueden escribirnos al sitio web, y también pueden dirigirse al centro de salud, donde pueden pedir una hora de atención, y van a ser derivados a las distintas especialidades que existen. Lo bueno es recalcar que todas las familias caben en el Chile Crece Contigo. Así es. Eso es muy importante, porque muchas veces debe pasar, Javier, y seguramente te ha tocado que hay familias que dudan, que no saben, que dicen, no, a lo mejor nos van a discriminar, no nos van a considerar familia, y eso hace que muchas veces se queden un poquito encapsulados, ¿no? Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Eso ocurre en algunos momentos. En el tema de crianza, se suele escuchar que para criar a un niño hace falta una tribu entera. ¿Qué rol juegan las tribus en los distintos tipos de familias? Yo creo que ahí es importante distinguir entre lo que son las redes de apoyo y lo que es familia. Porque yo creo que es fundamental para criar tener redes de apoyo, pero no necesariamente las redes de apoyo son la familia. Quizás es importante como, yo estoy de acuerdo, y hay una antropóloga muy famosa que habla de esta idea de aloparentalidad, que dice como la crianza es hecha en contexto, ¿no? Y uno de los problemas en nuestra sociedad occidental es lo poco comunitario que somos, ¿no? Y cómo estamos muy centrados en la familia nuclear y en los desarrollos individuales y los éxitos individuales. Y dejamos muy de lado lo comunitario. Pero yo creo que la familia no es... Yo creo que lo central tiene que ver con estos vínculos estables de protección y de cuidado y que te acompañan en la crianza, pero que se dan sostenidos en el tiempo y que implican que el niño se siente completamente seguro con esa persona. No es el pediatra, no es la profesora del colegio, ¿no? Esos son parte de la red de apoyo que son fundamentales para el éxito y para el bienestar de la familia, pero no son lo mismo. Yo creo que necesitamos, por una parte, redes de apoyo flexibles y diversas, pero también necesitamos familias y cómo se van a construir esas familias que es el núcleo más pequeñito hoy día en diversidad, digamos, puede ser más amplio que como era antes, pero creo que no es lo mismo. Y en este sentido, ¿qué significado o qué importancia le das tú a los grupos de apoyo? Porque si bien, claro, existen los especialistas, existen, no sé, los programas sociales de apoyo a la familia, pero también están estos grupos que se han ido armando, ¿no?, por intereses particulares, no sé, el porteo, la lactancia, que también cumplen una función. Y claro, no sé si hay estudios que muestren como su importancia, porque en realidad también ellos están justamente pensados en el apoyo a ese adulto que está ahí entregando respuestas sensibles a las necesidades de los niños, ¿no? Sí, o sea, mi experiencia más personal, además, me dice que eso es correcto. Nosotros creamos un grupo que se llama Maternidades Singulares que acompaña a mujeres, que somos todas mujeres que hemos tenido hijos a través de donación de premio. Y ese grupo cumple un rol muy distinto al rol que puede cumplir el colegio, el Chile Crece, el pediatra, hay ciertas instituciones que claramente ayudan y apoyan a esta labor de crianza, pero la relación entre pares que se acompañan en lo cotidiano, es un acompañamiento cotidiano que hoy día se hace a través de las redes sociales, muchas veces, ¿no? De mi hijo está con fiebre y le salieron unas pintitas. ¿Qué hacen ustedes? ¿Dónde lo llevan? ¿Será mucho ir a la urgencia o no? ¿O estoy de nuevo a final de mes? ¿Estoy con muy poca plata? ¿Cómo se organizan ustedes en sus finanzas? Ese cotidiano de compartir con otros que estás justamente en tu misma situación es muy importante. Y ahí sí hay investigación cómo el otro que está en tu misma situación te hace sentir de una manera que ninguna otra persona te puede hacer sentir, ¿no? Porque hay, bueno, una conexión y una empatía y, bueno, ella sabe lo que estoy viviendo, ¿no? Claro, una experiencia. Ella lo vivió un poquito antes que yo, así que si ella me lo dice, voy a confiar en esa palabra. Y eso es muy importante de los grupos de apoyo. Vamos a hacer una pausa aquí en nuestro programa. Somos creciendo juntos. Estamos aquí hablando de familia, de las familias diversas. Está Javiera Navarro con nosotros, que es psicóloga y académica de la Universidad Alberto Hurtado. También está la Maca Silva, que es profesional del Sistema Chile Crece Contigo. Luego del corte volvemos, seguimos hablando, pero también ustedes se suman a través de las distintas redes de nuestro programa para que den su opinión y también podamos conversar sobre familias acá en Creciendo Juntos por Cooperativa. Ya estamos de vuelta aquí en Creciendo Juntos. Recuerda que es una producción del Sistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que forma parte del Sistema de Protección Social impulsado por el Estado. Estamos hablando sobre las distintas formas de hacer familia. Los invitamos a participar en nuestro Facebook Live a través de Cooperativa, el Facebook de Cooperativa, también en el Facebook de Chile Crece Contigo. Ahí pueden enviarnos sus opiniones sobre este tema, que es la familia. Estamos a puertas de celebrar un día importante en el Día Internacional de la Familia y estamos hablando de la familia, la familia hoy, de cómo se constituyen las familias, cómo lo perciben ustedes, qué es lo que les llama la atención de todo lo que se ha debatido. Además, en las últimas semanas, bueno, las esperamos. Todas estas preguntas a través de nuestro Facebook Live. Nosotros preguntas, también opinión está Javier Navarro con nosotros, que es psicóloga y académica de la Universidad Alberto Hurtado. Así que la invitación es a eso, a que participen con nosotros, que se conecten a través de las redes de nuestro programa. De hecho, ya Leonel Lazo nos escribe, dice, aquí estoy. Bueno, opina, Leonel, y todos los amigos que se conectan con nosotros. Maca, tenemos ya algunas consultas que están llegando y algunas que durante los últimos días de que anunciamos los contenidos de nuestro programa ya han ido enviando algunos amigos. Sí, nos están preguntando por el alto porcentaje de madres solteras o mujeres que han decidido criar a sus hijos o hijas solas. Y ahí nos preguntan por cuál es la importancia que tiene la familia en la familia monoparental que haya algún apoyo de alguna persona que pueda cumplir el rol paterno. ¿Es eso importante? ¿Es necesario? Quizás también distinguir entre la figura del padre, el rol paterno. ¿Cómo lo...? Sí, es una pregunta muy interesante porque efectivamente muchas de las mujeres que están criando solas se preocupan mucho de quién va a ser como un modelo masculino para mi hijo, por ejemplo, ¿no? Si es que él se cría solo con una mamá o con dos mamás, ¿de dónde va a sacar elementos para poder armar su identidad masculina? Y yo creo acá que hay la evidencia, hay una investigación muy bonita de hijos criándose en familias homoparentales de dos mujeres donde los niños dicen en general porque preguntan ¿qué es un papá? Niños que no han tenido la experiencia de papá y los niños dicen es lo mismo que una mamá para un niño que no ha vivido. Los ponen en la misma dimensión. Sí, es lo mismo que una mamá. ¿Qué es la diferencia? Es lo mismo que una mamá. Y yo creo que hoy día efectivamente si uno mira la sociedad efectivamente cada vez más los papás hacen tareas más compartidas, ¿no? Entonces hay roles de crianza o hay figuras de crianza o tareas de crianza que están bastante compartidas entre hombres y mujeres y creo que ya no va, no es muy acorde, no es una buena descripción de lo que pasa hoy día en la sociedad pensar que las mamás son las que mudan y los papás son los que juegan a la pelota, ¿no? Yo creo que esos son roles estereotipados que ya no necesariamente uno los ve. O que el papá trabaja de 9 a 6 y que llega a la casa y que la mamá está con un vaso de jugo y el hijo con las pantuflas va a ponerse en la pelota. Claro, o que la autoridad quien pone la autoridad en la familia es el padre, ¿no? Yo creo que siempre es importante que alguien muchas veces como rompa quizás o intente romper como la simbiosis inicial que a veces es un papá concreto a veces es la sociedad porque en algún minuto yo tengo que ir a trabajar o tengo que mandar a mi hijo al colegio y algo de esa simbiosis materno-hijo maternal con materno-hijo se rompe. Yo pienso que más que más que si es importante que haya papá o para qué sirve el papá yo creo que para los niños es importante tener distintas figuras de apego. Sí, es que pensaba también en los aportes que hace la teoría de género por ejemplo, ¿no? A propósito de lo femenino y lo masculino que no necesariamente eso se reduce a un cuerpo de sexo masculino o de sexo femenino es decir que las mujeres también transmitimos lo femenino y transmitimos lo masculino ¿sí? Y eso también es algo que los niños evidentemente pueden percibir de la sociedad en general de todos, ¿no? Sí. Y yo ahí como que agregaría que quizás creo que veo un valor y esto a tener más de una figura de apego porque te da diversidad en tus identificaciones uno para construirse a sí mismo tiene que identificarse ojalá con más de una persona entonces eso te permite como cierta y aprender y uno sabe bueno, con la mamá las cosas son bien a la hora con el papá se tira la talla uno aprende como estas diversidades de formas que no necesariamente tiene que ser una mamá y un papá pueden ser dos mamás dos papás o una abuela y una mamá y eso va a depender más bien de las características de cada persona claro no de si es madre o padre y ojalá ese niño pueda sentir que puede sentirse totalmente relajado y confiado con dos si es uno tampoco va a ser tan terrible pero si hay dos creo que qué bueno que mencionaste a los abuelos porque era algo que habíamos dejado quizás un poco de lado en la conversación hasta ahora y efectivamente hay muchos niños que están en el entorno de la abuela el abuelo o solo la abuela o incluso también solo la abuela y eso es un número bastante importante y uno se va dando cuenta en distintos sectores que eso también pasa hemos hablado de distintos modelos de familia yo creo que eso es lo que ha marcado lo que ha cruzado la conversación en este programa pero de todas formas hay un grupo hay ciertos sectores de la sociedad que son resistentes a poder aceptarlo a poder integrarlo eso habla de un tema que es puntual de estas personas o tú crees que en general en la sociedad se nos hace muchas veces difícil poder incluir estos nuevos modelos yo creo que los cambios se hacen difíciles para la sociedad yo creo que las sociedades siempre están en estos péndulos de apertura retroceso apertura retroceso entonces yo creo que hay algo que uno quiere conservar hay algo que siempre el modelo quiere conservar y cuando algo se ve que va a ser que es demasiado distinto algunos sectores representados por algunos grupos específicos yo creo que resisten por temor si yo creo que el cambio es natural es natural pensar que que el cambio genera temor resistencia también temor y resistencia a mí lo que me molesta siento que se llama un falso un falso debate muchas veces es cuando se plantea eso de que la familia tiene que ser de una forma sin dar la posibilidad de que a lo mejor yo siga pensando que esa es la forma de hacer familia pero no dejar que el otro constituya su familia de otra manera porque obligarlo a alinearlo con el pensamiento que una persona pueda tener sobre su criterio de familia si no además yo creo que esos no son argumentos básicamente están basados en ideas que no están sustentadas por la realidad entonces yo creo que eso es lo complejo es que tú armes una visión de cómo tiene que ser la familia que no está acorde con lo que sabemos hoy día de lo que es bueno para el desarrollo de los niños o que no es bueno para el desarrollo de los seres humanos entonces la verdad es que es muy complejo cuando se se utilizan consignas para determinar cómo tienen que ser las cosas que no están basadas en lo que hoy día sabemos realmente de cómo están los niños y cómo crecen los niños y cómo el impacto que tienen para los niños criarse en estas nuevas formas de familia mira Claudia nos escribe perdón y nos pregunta por los colegios porque claro porque los colegios muchas veces son importantes nos plantea ella cómo hacer para que los colegios también puedan entenderse y dar en el fondo la igualdad a los niños que tienen una familia constituida de la manera formal y tradicional con estas otras familias que se han ido integrando de distintas formas las comunidades académicas es excelente la pregunta de Claudia además que claro tenemos todavía un importante número de colegios que son colegios católicos la religión católica sigue pensando que el modelo hay muchos grupos dentro de la iglesia católica que siguen pensando que el modelo de hacer familia es la familia más bien tradicional y yo diría que la gran mayoría de los colegios en Chile públicos privados subvencionados siguen celebrando días de la madre días del padre que generan un dolor de cabeza para muchas de estas familias diversas el niño te viene quedándose en la casa cuando está la ausencia el niño chiquitito que todavía no entiende bien generalmente el día de la madre si no hay mamá se queda en la casa tal cual como dices tú o si no hay papá no lo llevan para que no vaya a pasar el mal rato y ya tímidamente algunos colegios lo están cambiando justamente por esto que estamos a punto de conmemoramiento que es el día de la familia no hay día de la madre no hay día del padre y se reemplaza de frente a la familia va a ser lo más inclusivo diría que o sea cambiaría y diría que es el día de las familias porque es curioso como nosotros mismos hablamos hablamos de la familia tradicional y las otras familias cuando todas son familias son distintas familias y quizás esa pluralidad le dé como ese carácter de que finalmente hay tantas familias como diversidades existen y que cada niño en cada familia en la medida en que sea querido como decías tú y se establezca ese contexto para generar los vínculos necesarios es lo que necesitan y en esta celebración de las familias lo que uno podría como como valorar o celebrar es en qué es distinta a tu familia en qué es única tu familia y en ese sentido lo que se celebra más es la diversidad o lo que en mi familia es particular y distinta más que en cómo mi familia es igual a este modelo o cuán parecida es a este modelo de una mamá y un papá entonces obviamente el mensaje es totalmente distinto es fantástico que tu familia tenga cosas únicas no es malo todo lo contrario ahora estábamos para completar la idea de los colegios hay pega para los colegios y más allá de qué tipo de celebración hacer para que estén todos integrados de todas formas hay otras cosas yo creo que tienen mucho trabajo desde la desde las exigencias para los requisitos de admisión de colegio hasta la manera de poder como que esto sea un tema estoy de acuerdo contigo que esto no tiene que ver solo con el día de la madre o el día del padre sino que como esto se problematiza en el aula como se trabaja con modelos donde no todos son de mamás y papás como las referencias de lectura incluyen lecturas de diversidades familiares bueno en todas las cosas que el aula que se pueden hacer en el aula se va incorporando la idea de los distintos modelos y también pensando en que estos niños van creciendo y que muchas veces estas diferencias son causales de bullying de ataques o de mostrar de exacerbar esa diferencia y que no existe este concilio de que son familias como todas hay también el colegio más allá de que obviamente que hay muchas cosas que vienen de la propia casa y de la propia familia hay muchas cosas que también el colegio puede colaborar en orientar de todas maneras yo creo que ahí bueno en ese sentido ahora me parece injusto que el trabajo sea solo de la familia pero en ese sentido es muy importante que estos mamás papás o cuidadores principales sean capaces de entregarles desde muy tempranamente como herramientas a estos niños para poder enfrentarse a estos contextos que muchas veces no van a no van a encontrarse afuera con o sea van a encontrar afuera con este discurso más canónico de esto es familia que le van a preguntar al niño bueno y por qué no tenés papá qué raro que no tengas papá los niños tienen que poder enfrentarse a eso a pesar de que sería mucho mejor pensar en un en un contexto donde esas preguntas no aparecen yo creo que hoy día en esta transición que estamos tenemos que también preocuparnos que estos niños salgan bien equipados de ahí para completar el tema escuela ahí el criterio es hacerlo también a la hora de enseñárselo a los niños de la manera más normal y natural posible sin adornarlo tanto ahora yo también creo que es importante que estas familias sean capaces de compartir estas historias en el contexto escolar yo creo que ahí también hay harto que avanzar de las mismas familias de poder ser abiertos con esto y poder contarle a la profesora mira esta es nuestra familia de estas con estas palabras le hemos hablado a Juanita de su historia ella sabe que que ella nació de un donante y ella usa esa palabra donante entonces tú puedes hablar de eso con ella le puedes preguntar porque lo que yo creo que a veces pasa es que el contexto por temor a generar algún problema una incomodidad claro una incomodidad en el niño entonces decide no hablar y todo lo contrario entonces acá es súper bueno así bueno con qué palabras qué le han dicho ustedes con qué palabras qué palabras usan usan la palabra el señor que dio que puso la semillita sí hablamos del señor que puso la semillita ya entonces y ahí empezó a hablar ah miren sabían que la Francisca nació gracias a que un señor muy amable dio unas semillitas y cómo y de dónde vinieron esas semillitas y se puede conversar de eso pero los papás también tienen que ayudar yo creo a los colegios y a las profesoras a conocer estas historias y a ayudar a cómo se habla de estas historias en ese contexto particular y desde chiquitito porque omitirlo se hace complejo después y ahí genera más problemas llega un minuto en que los niños a medida que van creciendo ya lo internalizan y naturalizan tanto que ya ni siquiera es tema sí Javiera y cuáles dirías tú que son las deudas que tenemos como sociedad y también como Estado en relación con estas nuevas estructuras familiares la diversidad la familia en particular por ejemplo comentábamos fuera de micrófono lo que sucede con la inseminación artificial en particular en las parejas de lesbianas o de las mujeres que deciden tener hijos por un donante ¿qué deudas crees tú? Yo creo que todavía hay muchas contradicciones como en la política pública yo soy testigo de los esfuerzos que hace el Chile Crece Contigo por incluir la diversidad y donde ustedes hablan de las familias y todas las familias son bienvenidas en paralelo hace pocas semanas atrás FONAS anunciaba que iba a incorporar los tratamientos de tecnologías de reproducción asistida a la canasta de prestaciones para que fueran asequibles para más familias sin embargo en su letra chica excluía a mujeres que estuvieran haciendo ese tratamiento en solitario o a mujeres que estuvieran emparejadas con otra mujer lo cual manda un mensaje tremendamente contradictorio a la población porque por una parte se está tratando de abrir el tema de la diversidad por otra parte el presidente aparece diciendo que es muy importante que tengamos más chilenos porque esto también era una campaña para promover la natalidad sin embargo esos chilenos tienen que nacer en familia tradicional entonces como muy poco acorde a los tiempos que estamos viviendo sobre todo además cuando estos son hijos además de mucho deseo o sea estas mujeres que deciden ser mamá sola o en familias homoparentales son hijos muy 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 deseados entonces y eso es un factor muy importante a la hora de tener niños creciendo bien y felices ahí no hay azar de por medio como pasa muchas veces esta es una pregunta que te la voy a repetir pero en este sentido entonces uno podría decir que existe alguna estructura familiar mejor que la otra no existe ninguna estructura familiar mejor que la otra existe el único problema que podrían verse enfrentados estos niños es el estigma social y ese estigma social es lo que tenemos que cambiar no tenemos que cambiar a las familias tenemos que cambiar la discriminación que tenemos hacia ellos y eso parte de que el estado tenga súper claro que como dice el chile crece contigo acá caben todas las familias en su diversidad y no sólo algunas pero yo creo que en la política pública todavía estamos en mezcla estamos llenos de tal cual como pasa con las cosas de género todavía estamos llenos de secuelas de pequeñas cositas donde todavía se le habla a un público masculino por ejemplo en la diversidad familiar pasa exactamente igual todavía hay muchas cosas donde se le sigue la política pública le sigue hablando a una idea de familia tradicional y la evidencia científica que dice al respecto y dónde podemos encontrar esta evidencia también para quienes tienen duda la evidencia científica dice que niños que crecen sabemos hoy día por estudios longitudinales donde los niños ya casi han llegado a la adolescencia en familias monoparentales por elección en familias homoparentales en familias por surrogancia que esos niños se desarrollan exactamente igual en términos emocionales y psicológicos que sus pares de familias tradicionales esa evidencia yo diría que la persona que más ha escrito o el equipo que más ha escrito es la Susan Golombok de la Universidad de Cambridge que ha llevado todos estos estudios longitudinales pero también hay evidencia de países de Estados Unidos de Australia de los países nórdicos que han hecho más investigación nos falta todavía evidencia nacional nosotros el año pasado hace dos años atrás hicimos una una investigación en la Universidad de Alberto Hurtado en madres solteras por elección y en ese grupo que era un grupo pequeñito pero era un grupo de 37 mamás con 43 hijos todos esos niños se estaban desarrollando emocionalmente tal cual como los niños de parejas de parejas heterosexuales en familias tradicionales no había ninguna diferencia eso es muy interesante porque sirve además para arribar muchos mitos que están presentes a la hora de la conversación ha sido muy clarificadora y muy interesante la conversación esta noche junto a Javiera Navarro psicóloga y académica de la Universidad Alberto Hurtado y te agradecemos por acompañarnos acá en este capítulo de Creciendo Juntos por Cooperativa muchas gracias por el interés en este tema muchas gracias por invitarme bueno y estamos ya llegando al final del programa así es Sebastián antes de terminar solo dejarles extendía la invitación para que envíen sus opiniones y consultas al correo electrónico creciendo arroba cooperativa punto cl o a través del facebook de Chile Crece Contigo y si desean volver a escuchar este u otro de los programas de las distintas temporadas de Creciendo Juntos pueden hacerlo en el mini sitio del programa en www.cooperativa.cl o en el sitio de Chile Crece Contigo www.crececontigo.gov.cl ha sido un gusto acompañarlos en este capítulo y dejamos extendida la invitación para el próximo lunes pasadita a las 9 de la noche después de las noticias para seguir conversando y aprendiendo de primera infancia en Creciendo Juntos que estén muy bien chao chao chao